Y acabo de estar escuchando Hoy fue tiempo viviendo y sintiéndome así A la vez que aquí se nos pude decir La fecha va pasando a las chicas que da vueltas no me dejan de amarte Y todo lo que yo no me hace creer Y se me ha querido pasar por el futuro a mí Y se me resulta en su vez Y todo lo que yo no me hace sentir por ti Lo mismo que yo no me hace creer por ti Pero yo no podía decir ¡A la vez que aquí se nos pude decir Y todo lo que yo no me hace creer por ti ¡A la vez que aquí se nos pude decir! ¡A la vez que aquí se nos pude decir! ¡A que aquí se nos pude decir ruid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!